La reconocida psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo está presentando No Quiero Crecer, una charla dirigida a padres y adolescentes que propone rescatar valores para alcanzar un bienestar personal, familiar y social. Un gusto, Pilar, tenerte aquí en el programa. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Un gusto. Gracias por la entrevista. No, por favor. Bueno, ¿por qué los adolescentes, algunos dicen que los adolescentes no quieren crecer? ¿Por comodidad o por pánico ante los cambios? ¿Es así? No, la verdad que la investigación probó que no tenía mucho que ver con ninguna de esas dos cosas. Lo que al final terminó por mostrar la investigación es que los chicos no tienen, o los adultos jóvenes también, porque la investigación cursa entre los 9 y los 30 años, no tienen ganas de crecer porque el testimonio que ven del mundo adulto, ellos lo consideran agobiante. Ellos nos ven cansados, dicen que nos ven tristes, que somos una generación que dejó de cantar, que ya no baila, que no agradece nada, que las parejas se juntan para pagar cuentas y no para besarse en la cocina, que estamos sobreendeudados y trabajando en demasía solo para comprar cosas y no para estar contentos en los trabajos. Que siempre tenemos como una actitud media heroica frente al tema laboral y por lo tanto frente a ese mundo que ellos ven inevitablemente que se les acerca, es cuando se resisten al crecimiento y por ahí tienden a tener conductas de escape o de fuga para no tomar contacto con la adultez. Uno de tus conceptos más conocidos es el de la diferencia, es decir, reconocer que somos distintos y cómo esto nos permite vivir mejor. ¿Cómo funciona esto, por ejemplo, en el trato con los hijos adolescentes? Bueno, entendiendo que cada hijo es distinto y es una realidad única que necesita también una aplicación normativa o disciplinaria distinta dentro de la misma familia. Yo no puedo educar a mis dos hijos igual independientemente que los principios o los valores sean los mismos. No los puedo educar de la misma forma porque son individualidades absolutamente independientes y por ahí uno necesita que le exija más y otro necesita que lo relaje más en relación a sus propias características de personalidad o a la historia que les ha tocado transitar. Entonces el valor de la diferencia se aporta en la medida de entender que todo lo que la investigación mostró, el recuperar la autoridad, el tener ternura y firmeza, el poder de alguna manera volver a establecer límites con los chicos, tiene que ir diferenciándose de acuerdo a la naturaleza de cada hijo. Pilar, en la era de las comunicaciones, de Facebook, de WhatsApp, de mensajitos de texto, de mails, adolescentes y adultos vivimos conectados pero incomunicados de alguna manera? Sí, la verdad que sí. Creo que efectivamente no es lo mismo estar conectados que comunicados. Creo que la conexión o el exceso o el abuso de la tecnología ha dificultado la comunicación de los vínculos reales y por ahí también la posibilidad de volvernos a mirar a los ojos. Yo hablo mucho del síndrome de las cabezas gachas que tiene que ver con el no establecer un contacto visual con el otro y si bien la tecnología es una herramienta maravillosa que además llegó para quedarse y además con aplicaciones que probablemente ni siquiera soy capaz de imaginar, los adultos estamos obligados a regularla y a poder ordenarla para ofrecérselas a nuestros hijos como un ente regulado, no como algo que se desbande porque lo que primero de verdad tendríamos que reconocer los adultos es que la tecnología primero nos consumía a nosotros y nosotros ya dejamos de hablar y lo escribimos todo y probablemente yo vuelvo a mi casa si el celular se me queda. Por lo tanto hay ciertas dependencias que ya los adultos tenemos y que tenemos que ser honestos en poderlas regular desde esa honestidad con nuestros hijos. Cada vez es más frecuente el divorcio tras menos de una década de relación. ¿Por qué las parejas de antes duraban más? ¿Cómo juegan eso los jóvenes que muchas veces se convierten en rehenes afectivos? Es compuesta la pregunta, perdón. Porque, a ver, la primera parte de tu pregunta tiene que ver un poco con el tema de la concepción del amor. Antiguamente la concepción del amor se evaluaba más como un concepto de decisión, como algo que era trabajable a lo largo de la vida y por lo tanto desde ahí se vivía desde esa decisión. Cuando surge la revalorización del amor en la sociedad pasa a entenderse la relación de pareja solo como una concepción amorosa y como el amor o las maripositas en la panza tienden a desaparecer antes del año, objetivamente se tiende a suponer también que ese amor ya no puede seguir siendo trabajado. Esa es una de las razones. La otra tiene que ver con vivir en una sociedad descartable, que además muestra poca gravedad frente a la rotura de vínculos afectivos y donde además de eso la tolerancia, la paciencia, el poder aprender del otro, el hacer todos los esfuerzos necesarios para que el otro sea feliz y no solo pensar en mí misma, es algo que hoy día está como en cuestionamiento en nuestra cotidianidad. En general estamos estructurando vínculos que son más bien transitorios y más bien instrumentales, más que permanentes, porque hemos dejado de entender el amor como una decisión. Ahora, cuando esto se rompe y los adultos no son capaces ni siquiera de poder negociar en beneficio de los chicos, ocurre lo que planteabas en la otra parte de la pregunta, que tiene que ver con estos chicos rehenes y que son utilizados para poder ser vengados o poder transitar en la rabia de la rotura del vínculo amoroso y para eso los niños son un buen instrumento, entre comillas, para esos padres que no han resuelto sus propios conflictos y que los usan lamentablemente a ellos para poder probar elementos de poder. Pilar, la famosa impaciencia de lo adolescente, ¿sigue siendo igual que en el pasado o se ha acentuado quizás por el vértigo de la tecnología? Más que nada se ha acentuado porque los padres no estamos dejando ni siquiera que se aburran. No hay una pauta educativa, no hay una tendencia de los padres a educar en la paciencia. Nosotros no los estamos haciendo esperar en nada porque no queremos que se enojen con nosotros. Hoy día los padres tenemos susto de pagar costos y de ser mal evaluados por nuestros hijos. Por lo tanto, los gratificamos en demasía y eso evidentemente a la primera cosa que atentas es a la educación de la paciencia, de la tolerancia y por ahí también de la fuerza de voluntad para templar el alma. Está claro que es un error complacerlos todo el tiempo. ¿Por qué muchos padres no pueden evitarlo esto, Pilar? Perdón, no te entendí la primera palabra. ¿Es un error que está claro qué? Complacerlos todo el tiempo y por qué muchos padres no pueden evitarlo. Ah, ok. ¿Por qué? Por el miedo, fundamentalmente lo que hace que sí, absolutamente, entre el miedo y la culpa son dos cosas o dos dinámicas psicológicas que hacen que esa complacencia caiga en demasía y no tengamos la capacidad de poder decir que no. ¿Vos creés que hay una edad en la que el adulto joven deba abandonar el nido e irse de la casa? Yo creo que cuando un joven terminó la facultad y tiene la posibilidad de empezar a trabajar, debiera empezar a ser autónomo y hacerse cargo de su propia historia. Creo que toda la otra sobreprotección de dejar a los chicos siguiéndoles, casi financiándoles la vida y, como se dice en la investigación, teniendo los beneficios de los casados y los privilegios de los solteros. Objetivamente, al final, nunca se terminan haciendo cargo de su propia historia y creo que eso va en contra del mismo proceso de la pareja que tiene ganas de hacer otras cosas y también de ese mismo hijo que necesita hacerse cargo de su vida. Tus libros, Viva la Diferencia, No Quiero Crecer y Bienvenido a Dolor, son un éxito en toda Latinoamérica. ¿Qué diferencias y similitudes encontrás entre hombres y mujeres del área, de la región, de la zona? A ver, el Viva la Diferencia es una investigación que permitió probar diferencias entre lo femenino y lo masculino que no dependieran de la cultura, por lo tanto, las 14 diferencias encontradas son exactamente iguales en todos los países. De hecho, esa investigación está validada en todo el mundo y es exactamente igual en todo el planeta. Lo que evidentemente hace la cultura es moldear la diferencia o expresarla de una manera distinta, pero estructuralmente resultó ser lo mismo. Lo que evidentemente cambia por región o por país es la naturaleza de la convivencia social, el cómo se estructura el concepto de familia, el cómo se estructura el concepto de autoridad, el cómo se estructuran los límites. Si bien todos los países, por lo menos en el mundo hispano, de acuerdo a la investigación del No Quiero Crecer, demostraron tener déficit en el concepto de autoridad, demostraron tenerle miedo a los hijos, demostraron esta extrema complacencia, hay formas de vivir la autoridad muy diferente en cada uno de los países de América Latina o de Centroamérica o de cualquier otro lado del mundo hispano. Aquí va la pregunta del millón. ¿Debemos buscar la felicidad o la dicha está en dejarse sorprender? No, la felicidad no es algo que se busque. Lamentablemente, cuando nosotros empezamos a suponer que la felicidad se busca, la colocamos en un lugar como inalcanzable, como una especie de meta a la cual ni siquiera sabemos si vamos a llegar. De acuerdo a la investigación de la felicidad, que es la que está en el libro del bienvenido dolor, la felicidad es una decisión, es algo que yo tengo que tomar activamente todos los días, aun cuando tenga muchos dolores en el alma y me tengo que hacer cargo de mi propia historia, aun cuando tenga cosas que estén pendientes o por ahí me falten algunas cosas para ese estado mágico, falso, de completud, al cual el ser humano siempre aspira. Así que al final termina siendo una decisión y la capacidad de sorpresa que tú mencionabas parece ser un elemento fundamental en la capacidad de ser agradecido, que es otro de los elementos que la investigación de la felicidad mostró como claves. ¿Cuál es, según vos, la diferencia entre la alegría y la felicidad, Pilar? Que la alegría es un estado transitorio. Yo no siempre puedo estar contenta, pero sí puedo decidir ser feliz permanentemente. Y eso de alguna manera prueba que la felicidad no son solo momentos, sino que tiene que ver con un trabajo permanente que yo tengo que hacer en la medida que tengo una buena actitud frente a lo que me ocurre en la vida. ¿Y es frecuente confundirse entre alegría y felicidad, estos dos términos? Es común confundirse. Es confundirse en eso y es común confundir que la felicidad tiene que ver con el tener. Y por lo tanto estar matándonos trabajando para comprar cosas porque suponemos que el estado de confort en la vida nos va a producir mayor felicidad. Esas dos son las mayores confusiones que en el mundo hispano por lo menos existen con respecto al concepto de felicidad. Es frecuente que la gente siempre tenga encendida una radio, un TV, un CD, fuerte a todo volumen cuando están en el hogar o fuera de él. ¿Existe un pánico al silencio? ¿Tenemos miedo de escuchar nuestra voz interior y por eso el a todo volumen? Sí, absolutamente. De hecho hay un vestigio de investigación que yo estoy comenzando acerca del tema del silencio. Creo que en algún minuto incluso vamos a tener que pagar por silencio. Ya hay paquetes turísticos en Europa en lo cual tú compras silencio, te ofrecen que no vas a escuchar ruidos, digamos. Lo cual habla de cuánto hemos arrancado de él para no tomar contacto con esas voces interiores que probablemente nos van a decir cosas que no nos gustan. Y el ruido, la tecnología, el dios pantalla que es el que yo refiero que tiene estos tres elementos, celulares, computadores y televisores, desde cualquier lugar al final termina por generar esta sensación de arranque permanente de situaciones de silencio, de intimidad. Estás presentando en todo el país, no quiero crecer. Queremos agradecerte la participación en el programa. Gracias Pilar. Gracias a ustedes, un beso grande para todos y ya estaremos por esos lugares. Así que un beso gigante. Gracias, hasta siempre. La escritora Pilar Sordo. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Gracias por todo. Sugerencias a dicen que dicen arroba fabiobertel.com.ar. Hasta la semana que viene. Muy amables. Auspiciaron este programa Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana. Un helado que alimenta. Sport 78. Rosarino por Deporte. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. www.empresaargentina.com.ar La fuerza del trabajador está en la UATRE. Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. Nuevos bocaditos de carne Swift. Para tus hijos lo más grande que hay, después de vos. M M Gracias por ver el video.